¡Gracias! ¡Gracias! De una persona del sexo masculino, las autoridades municipales han llegado para tomar conocimiento de los hechos e informan pues que se trata de un joven, un joven de 34 años de edad que está identificado únicamente como Adán Osvaldo el mismo, pues bueno lamentablemente fue localizado sin vida y en avanzado estado de putrefacción dentro de un cuarto de renta, que es donde vivía. Bueno, de acuerdo a lo que comentan las autoridades es que, pues bueno, de acuerdo a lo que comentan las autoridades es que recibieron el reporte en el sentido de que habrían localizado en esta finca el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, situación que generó la movilización de las autoridades, quienes al llegar pues nos confirman que efectivamente en el segundo piso de la finca número 186, pues bueno lamentablemente había fallecido el inquilino. Al lugar de los hechos, pues bueno han llegado sus familiares y las autoridades judiciales quienes toman conocimiento de lo sucedido y de momento están a la espera de la llegada del personal de servicios periciales, toda vez que ya los ha solicitado el personal de la policía investigadora, quien ha llegado ya a este sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. De momento se informa que desde el día domingo no veían a esta persona, quien es de oficio cocinero y lamentablemente hace unos momentos fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más, les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas noches.